¿Qué es el asunto internacional del día? Para charlar sobre la economía, pero también sobre la economía internacional. Es decir, yo tengo la manía de hablar sobre el mundo y de entender que la única política seria es la política mundial, como decía un viejo general, y la política argentina está muy, muy condicionada por lo que pase afuera. Tenemos un día muy especial en el mundo. Hoy hay elecciones en los Estados Unidos. O en realidad yo tendría que decir, para ser más preciso, hoy se está haciendo la fase presencial de las elecciones en los Estados Unidos. Ustedes me van a decir, este tipo está loco. O hay elecciones o no hay elecciones. Lo que pasa es que el sistema electoral norteamericano es tan loco que primero ya están votando por correo desde hace un par de meses. Es decir, ya han votado 100 millones de electores, han enviado su voto y eso todavía tiene que ser recontado. Y luego, la elección en algunos estados, aunque ustedes no lo crean, puede prolongarse. Porque hay estados, ahora vamos a hablar sobre ese sistema electoral tan curioso, tan extraño para nosotros, los argentinos subdesarrollados que votamos en un solo día, y nos quejamos y nos quejamos si a las 10 de la noche no se conoce el resultado preliminar. Estados Unidos no es así. Estados Unidos no es así. Cada estado tiene su propio sistema electoral. Y en cada estado, los registros, es decir, los padrones electorales, se rigen por una normativa diferente. Hay estados en que, por ejemplo, quienes han tenido alguna pena de prisión no pueden volver a votar en toda su vida. Hay otros, en general hay que inscribirse. Hay muchos estados en los que, cuando uno se inscribe en el padrón, tiene que decir a qué partido pertenece. O sea, no sé dónde, dónde se puede el voto que se haya mandado hoy por correo, por ejemplo, en un estado muy, muy, muy peleado, que es el estado de Pensilvania, el voto que se haya mandado hasta el día de hoy por correo, vale. O sea, si el sobre llega el jueves o viernes, lo tienen en cuenta. Por eso yo dije que lo que hoy tenemos es la fase presencial de la elección norteamericana. ¿Qué es lo que puede pasar? La verdad que esta vez puede pasar de todo. Para enfocar y ubicar históricamente esta elección, yo vengo diciendo en mis artículos periodísticos desde hace un tiempo que esta es la elección norteamericana más peleada desde 1860. En 1860, la elección, ¿se acuerdan de un señor, Abraham Lincoln? Bueno, es la elección que ganó Abraham Lincoln. Cuando Abraham Lincoln ganó la elección, los estados del sur se separaron de la Unión. Pero aclaremos, porque no fue por la cuestión de la esclavitud. La cuestión de la esclavitud estaba en debate, pero Lincoln no la ponía en duda en ese momento. Más adelante, durante la guerra, decretó la abolición de la esclavitud. Lincoln solamente se oponía a que la esclavitud se extendiera a otros estados, hacia los nuevos territorios que ellos habían conquistado en el oeste. El problema de la elección de 1860 fue un problema que se plantea ahora nuevamente. ¿Quién decide? ¿Decide la República, o sea, la Unión, los órganos federales como representativos de los Estados Unidos? ¿O deciden cada estado y cada comunidad por su lado? Porque precisamente lo que se está oponiendo en los últimos años, y eso es lo que hace tan trascendente a esta elección, es la decisión sobre los derechos de cada uno, y los derechos de las minorías, han proliferado las minorías en Estados Unidos, tanto las minorías étnicas, como las minorías religiosas, como las minorías de género, es decir, en cada lugar, en cada situación, hay grupos organizados como minorías que reivindican sus derechos especiales. Y por el contrario, una posición muy conservadora, que es la de Donald Trump, que dice, primero la patria. Entonces, primero los derechos de los Estados Unidos, los derechos del Estado norteamericano, luego los derechos de los individuos. De ese modo, lo que está en juego es, de algún modo, parecido a lo que pasaba hace 160 años. Puede haber una guerra civil, como hablan en muchos medios, como se ha anunciado por muchos observadores en medios de todo el mundo. No sé si una guerra civil en el sentido de que se opongan dos ejércitos, como fue en aquella época, y que el territorio de los Estados Unidos se divida, y se den batallas durante varios años hasta que se decida quién gana, y marque el rumbo del país. Pero con seguridad lo que puede darse es un ciclo de violencia intensificada, mucha más de la que ya tenemos en este momento, que se mantenga durante una cantidad de tiempo, como una lucha entre facciones que se vayan combatiendo en todo el territorio. Estados Unidos ha perdido el rumbo, y en esta elección intenta recuperarlo. Tiene una... Es una sociedad, una cultura, y un territorio profundamente fragmentado. Nosotros miramos el mapa electoral, o sea, el mapa con los sondeos y los colorcitos que le ponen, que generalmente se pone rojo para los estados republicanos, y azul para los estados demócratas. Vemos que en los bordes del mapa, en la costa atlántica, desde Nueva York hasta gran parte del sur, y en la costa oeste, California, Oregon, Washington, los colores azules predominan. El color azul predomina también en la faja norte. Aunque ahí hay manchoncitos, hay manchoncitos colorados, la faja que va hacia los grandes lagos, que va en dirección, en la ruta entre Nueva York y Chicago, hay manchoncitos. ¿Por qué? Porque eso es lo que antiguamente se llamaba el muro azul. Es decir, los estados industriales, donde estaba la industria automotriz en Detroit, por ejemplo, donde el voto demócrata era inexpugnable. ¿Qué pasó? Que la decadencia económica de Estados Unidos, la incapacidad de competir internacionalmente, la deriva hacia los negocios financieros, hicieron que la industria norteamericana perdiera competitividad, y que muchas fábricas en el norte, en esa línea del norte, en ese muro azul, cerraran. Y al cerrar y aumentar el desempleo, apareció en la elección de 2016, un señor Trump, que aprovechó la decepción, el desencanto, la desesperanza de las viejas poblaciones trabajadoras blancas, y les prometió el oro y el moro, les prometió América primero, hagan América grande otra vez. Esa fue su consigna. Pero lo que pasa es que para atraer industria de vuelta, industria manufacturera, es necesario mejorar las condiciones de competitividad, y para eso los Estados Unidos tendrían que tener la infraestructura que no tienen, que está envejecida, la educación difundida que no tienen, que está en crisis, y tendrían que tener la capacidad de ofrecer algo en el mundo. Entonces, por esa razón, Trump tampoco pudo cumplir la promesa que se había hecho. eso ha dejado el panorama abierto de dónde puede colarse el voto demócrata. Es decir, todos los índices de las encuestas están señalando la posibilidad de un triunfo de Biden, pero no está todavía todo jugado. Vamos a escuchar Seiza de Limón García, una pequeña pausa refrescante con música, y continuamos en un par de minutos. Gracias.